Continuamos con otro queridito más de lo que tenemos por ahí en composiciones de nuestro compadre Novel Torres Aprovechando para agradecer a nuestro compadre Servando ZTL saludos a nuestro compadre de Audio Concert por el audio Aquí estamos, dice más o menos, así compadre, hálase como chui Nace ya en un barrio de Los Ángeles, con muchas ganas de salir adelante En las calles aprendí sobre la vida, aprendí a ganarme el pan de cada día En mi rostro se refleja mi carácter, amigo pero soy poco amigado Tengo el porte de mal engachado, tatuajes y cicatrices me he marcado Plasmado en mi brazo el centro de Los Ángeles, orgulloso lo llevo por todas partes Por ahí dicen que tengo pinta de cholo, será porque casi nunca me pensó Y ya me ha tocado estar encerrado, y de la muerte varias veces me he salvado Hace tiempo que me ha cambiado la suerte, todo ahora se hace el color de los billetes Dice el liso hay que celebrar pa' que coseches, hoy la gente me mira muy diferente Mi hermano siempre ha estado conmigo, más que hermanos somos muy buenos amigos Agarramos la parranda muy seguido, y siempre se escucha el amor sigue vivo Las guitarras, los norteños y las bandas, nos acompañan en esas desveladas Los problemas nunca me han gustado, soy tranquilo aunque parezca lo contrario Pero aclaro que tampoco se ha dejado, los que me han buscado y haber encontrado Cuando me enojo en caliente me transformo, les confieso hasta solo me desconozco Con un cigarro digo hasta luego, me despido caminando por el cielo Un saludo pa' la gente de Los Ángeles, y a Jalisco que también llevo la sangre En la clica me conocen como el Junior, y también me dicen el pelo en algunos Un saludo pa' la gente de Los Ángeles, y a Jalisco que también llevo la sangre